¡Ahhh! ¡Pierta para el estilo! ¿Qué fue? ¡Tía! ¡Ahhh! Espérame, espérame Espérate, cinco minutos Cinco minutos Luego te avisa aquí ¡Listo! ¡Me la vi! Me he sacado el nombre No estoy sacando foto solo ¡Rápido! ¡Me estamos ahí! CNN 5 Go this way This way Isabella This way It's in your hair I'm going to go to the bathroom 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 I'm going to go to the bathroom